Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a su programa pastores con honor oveja hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes estamos analizando la encíclica Fratelli Tutti y hoy nos vamos a encontrar con ese capítulo 6 7 donde nos habla del reencuentro el camino del encuentro y también nos habla ese aporte que tiene que dar toda religión a nuestra sociedad quédese con nosotros en su programa pastores con olor ovejas muchísimas gracias queridos hermanos y hermanas por estar en sintonía en este su programa pastores con olor oveja en una entrega más de nuestro programa para seguir orientando y también compartiendo y reflexionando la palabra de Dios me acompaña hoy nuestro querido exobispo Monseñor Francisco Soria Agustín Monseñor Muchas gracias un saludo para todos los hermanos que nos siguen por la prevención gracias por dejarnos llegar a ustedes pues Monseñor como de costumbre iniciamos nuestro programa reflexionando sobre el evangelio de la semana está tomado del evangelio según San Mateo 25 del 14 al 30 de manera que un evangelio precioso y sustancioso dicen aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y lo dejó encargado de sus bienes a uno le dejó cinco talentos de plata a otros dos a otro uno a cada cual según su capacidad luego se marchó el que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cincos el que recibió dos dos hizo lo mismo y ganó otros dos en cambio el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor al cabo de mucho tiempo volvió el señor a aquellos empleados y se puso a ajustar la cuenta con ellos se acercó al que había recibido cinco talentos y le preguntó y le presentó otros cinco diciendo señor cinco talentos me dejaste mira he ganado otros cinco su señor le dijo bien eres un empleado fiel y cumplidor como ha sido fiel en lo poco te daré un cargo y cumplidor como ha sido fiel en lo poco te daré un cargo importante pasa al banquete de tu señor se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo señor dos talentos me dejaste mira he ganado otros dos su señor le dijo muy bien eres un empleado fiel y cumplidor como ha sido fiel en lo poco te daré un cargo importante pasa al banquete de tu señor finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo señor sabía que eres exigente y que niega donde no ciega donde no siembra y recoge donde no esparse tuve miedo fui a esconder mi talento bajo tierra aquí tiene lo tuyo el señor le respondió eres un empleado negligente y orgazano porque esa con que sabía que ciega donde no siembro y recojo donde no esparse pues debía haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger los míos con los intereses quiten el talento y dárselo al que tiene 10 porque el que tiene se le dará y le sobrará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene a ese empleado inútil échenle fuera a las tinieblas allí será el llanto y el rechinal de dientes palabra del señor gloria a ti señor jesús hermosa parábola la que nos presenta jesús en la liturgia de este domingo trigésimo tercer domingo esto significa que estamos llegando al final del año litúrgico trigésimo tercer domingo y esta parábola puesta en este domingo llegando al final es como para que nosotros pasemos inventario hagamos un examen un análisis de nuestra vida propia de la tarea que el señor nos ha encomendado para que nosotros hagamos un análisis de cómo nosotros estamos negociando porque la palabra nos manda a negociar con aquello que hemos recibido de dios aquellos regalos que hemos recibido de dios que son los talentos pues ver cómo nosotros negociamos porque eso que hemos recibido tenemos que multiplicarlo en el negocio que tenemos entre manos tenemos que multiplicar eso que hemos recibido si hemos recibido 5 si hemos recibido 2 si hemos recibido 10 pues eso que hemos recibido negociar que quiere decir para nosotros multiplicarlo y entonces presentarnos ante el señor con eso que hemos multiplicado ahí está la parábola no para nadie más sino para nosotros mismos para nosotros que el señor nos ha puesto en esta vida para multiplicar los talentos que él nos ha regalado claro que si multiplicar no simplemente mantenerlo porque el que recibió un talento quiso mantener ese mismo talento incluso se metió en miedo yo sé señor que tú recoge donde no has esparcido y ciega donde no has sembrado imagínate tú hay ese miedo está justificando su falta también de creatividad y de multiplicar los talentos señor sabemos que eres exigente por eso cabó cabó una un hoyo y enterró el talento pero hay una gran pregunta cómo van los talentos en tu vida que lo está poniendo a multiplicar o lo está enterrando va a tu mínima expresión o realmente está sacando todo lo mejor de ti está mirando el futuro está ayudando está compartiendo está echando para adelante o está haciendo lo mínimo en la vida hay personas que tienen ese espíritu derrotista se sienten cansados se sienten ya con muchos años entonces no ponen a fructificar y el señor quiere que nosotros podamos multiplicar todos esos talentos el talento de las cualidades cuál es tu talento hay personas que predican bien hay personas que tienen una capacidad para el trabajo extraordinario hay otras personas también que cantan bien hay otras personas que son buenas organizando hay otras personas que son siempre acogedores todos esos talentos hay que ponerlos a fructificar mira como dice el señor siervo marvado por qué no han puesto el talento en el banco para que así cuando yo regrese tomar entonces los créditos los intereses que ha producido entonces hermanos y hermanas eso es lo que tenemos que hacer llegar a fructificar monseñor si en la vida en la sociedad nosotros tenemos que poner a fructificar esos talentos como servicio a la comunidad lamentablemente mucha gente solamente piensa en sí mismo solamente piensa en ganancia para sí mismo y el señor nos enseña que debemos trabajar con lo que hemos recibido de Dios pero al servicio de los demás al servicio de la misma comunidad al servicio de nuestros hermanos claro que sí así es evangelio después de haber reflexionado y ver lo importante que es multiplicar los talentos pues vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con ustedes en este su programa pastores con olor ovejas gracias por verlo x x x x x x